Aquí estoy en Bullington y estoy en la parte de cosas que venden cosas para hacer ejercicio para las mujeres. Aquí hay diferentes fajitas que puede usar para cuando va a hacer ejercicio. Hay diferentes colores y diferentes tipos. También estas bandas son muy buenas. Yo tengo estas ligas y son súper buenas para estirar los brazos, para estirar las piernas. Y en un video que yo tengo en mi canal, los enseño cómo uso unas parecidas a estas. Y también le hice video de estas bolas que venden. Son buenísimas. Y duran, la mía tiene como 7 o 8 años. Muy buena. Y, oh my god, aquí las tienen a $4.99. Súper buena el precio que tienen estas bolas para hacer ejercicio. Aquí en Bullington las tienen a $4.99. Y estas toallitas para refrescar el cuello. Tienen muchísimas cosas aquí a buen press para hacer ejercicio. Las fajitas las tienen a $4.99. En diferentes formas. Y las pesitas también de 2 libras. Están a $3.99. Muy buenas. Están súper buenos los precios en Bullington para comprar todas estas cosas que usted necesita para hacer ejercicio. Diferentes cosas. Tienen estas pesitas también. Que son de 2 libras. Las tienen a $5.99. Y también tienen estas pesitas de 2 libras. También. Estas están, ya les digo, a $4.99. Súper buenas estas pesitas para caminar y hacer ejercicio. Así que si necesita pesitas, fajas y las ligas para hacer ejercicio. Venga por Bullington que tienen muy buenos precios. Y tienen una variedad de colores y estilos. Y estas bolas buenísimas a $4.99. Son muy buenas para hacer abdominales. Bueno, ya saben donde las tienen. A buen precio y diferente. Mucha variedad. Besitos. Las quiero y los quiero.